¡Suscríbete al canal! Con Paula Gamer Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Creator Central es un nuevo servidor para expandir tus talentos, conexiones, compartir tus creaciones y mucho más. Si eres desarrollador, creador de UGC, youtuber, o algo por el estilo, considera unirte. ¿Qué es Roblox? Durante el último mes, Roblox ha estado patrocinando transmisiones de Twitch para promocionar la plataforma a través de enlaces de referencia con el fin de pagar a los creadores. Las transmisiones comparten estos enlaces de referencia para permitir que los usuarios del chat descarguen la aplicación móvil Roblox. La actividad del jugador se rastrea y recompensará al transmisor después de 15 minutos de juego de realizar una compra de 800 Robux. Al lograr uno de los objetivos establecidos por Roblox, su nombre aparecerá en la transmisión debajo de un widget de alerta activo en felicitación por apoyar al streamer. Ahora, los puntos finales de API Roblox utilizados para obtener información sobre insignias asociadas con una experiencia específica ya no devolverán información sobre las insignias deshabilitadas a los usuarios. Los creadores ahora también pueden crear insignias en el estado deshabilitado. El director financiero de Roblox, Michal Gutrie, dejó la compañía después de casi siete años en el cargo, según se dio a conocer en una convocatoria de resultados del segundo trimestre de 2024, el jueves por la mañana. Roblox alcanza un nuevo récord de usuarios el domingo pasado, la información completa al regresar. Zyrtec trabaja rápido y provee 24 horas de alivio para que David pueda ser el repartidor del ritmo. ¡Eso! Seamos más que nuestras alergias. Dile sí a tu día con Zyrtec. ¡Atrápalo! En San Patrick's mis tréboles de verde todo pintarán y con un gran splash me puedo escapar. ¡Oh no! ¡Desapareció! ¡I love me low-key charms! ¡They're magically delicious! Cacahuates, centro cremoso, punta de chocolate, jabón crujiente. ¡Ah! ¿Por qué no podemos saborear con los ojos? ¿Qué harías por un Klondike? Según Of Pat Games, Roblox alcanza un nuevo récord de jugadores simultáneos el domingo pasado, por primera en su historia, más de 10 millones de usuarios jugaban algo en Roblox. El número llegó a 10 millones 128 mil 96 entre las 15 en punto y 16 en punto. Ahora en el evento de Games, activo para un posible efecto para el 1x1x1x1, siendo un poco diferente a otros que se habían filtrado hace un tiempo. El 26 de julio de 2024, la aplicación de Fresco dejó de estar disponible, solo dejando un mensaje de despedida en el menú de inicio. Su sitio web ahora te redirige a la publicación en donde se anuncia que la plataforma cerró sus puertas. A partir de hoy, los ID de nuevos activos de Roblox pasará a estar en un orden no secuencial. Sentirse claramente Claritin es como... Dejar que su imaginación vuele aunque tengan alergias. Vive claramente Claritin. A la hora de asegurar tu auto o renovar tu póliza, ya no le des más vueltas. En Freeway Insurance, tu dólar vale y rinde mucho más. Me dieron a elegir entre las mejores aseguradoras. Me escucharon sin prisa. Y me dieron opciones. Y se aseguraron de que entendiera cada cláusula de mi póliza. Deja de pagar en exceso por tu seguro de auto. En Freeway, creemos que un buen seguro no tiene por qué ser caro. Lo que no se puede negar es que Freeway Insurance es la número uno de la familia hispana. ¿Y qué me dices de lo amable y la atención de los agentes en español? Remember, our agents are bilingual. Por eso son la mamá de los pollitos. Freeway tiene las mejores opciones para satisfacer tus necesidades. La tranquilidad al conducir tiene un precio. Y con Freeway Insurance, seguro que cuesta menos. Freeway Driving Savings. Por teléfono o en persona. ¿Debe usted 10 mil dólares o más al IRS? ¿O ha sido amenazado con un cobro de impuestos o embargos? Usted necesita llamar a Los Taxes de América. Tenía taxes sin declarar. Y comencé a recibir cartas del IRS amenazándome. No sabía qué hacer. Entonces llamé a Los Taxes de América. Tenía miedo que el IRS congelara mi cuenta bancaria, embargara mi propiedad, o peor aún, confiscara mi cheque de pago. Cuando su libertad financiera está en peligro, uno mismo no puede negociar con el IRS. Usted necesita llamar a Los Taxes de América. Los Taxes de América recientemente negoció mi deuda de 650 mil dólares, logrando poner mi deuda en un estado de no recaudable. Los Taxes de América logró reducir mi deuda de 160 mil dólares a 500 dólares. Los representantes están listos para ayudarlo. Ahora estoy libre de deudas. Gracias a Los Taxes de América. Gracias a Los Taxes de América. La llamada y la consulta son gratis. Llame ahora. A partir de hoy, los ID de nuevos activos de Roblox pasará a estar en un orden no secuencial, es decir, ya no se seguirá un orden como hoy en día. Esto se hace para mejorar la escalabilidad y poder proteger otras filtraciones de activos. Así llegamos al final. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.